Estamos aquí con Martín, propietario de varios Mercedes-Benz. Martín, queríamos saber un poco cuál es tu opinión del servicio y el trato recibido. El servicio es muy bueno, el trato es excepcional. La gente es muy responsable, es muy técnica, sabe muy bien en todo momento lo que se está haciendo, con quién está, cómo hay que atenderlo. Y la verdad es que por la parte de mi empresa estamos muy contentos con vosotros y con el equipo de... Son muchos años ya viniendo y... Son muchos años y es lo que nos queda, porque aquí se está muy a gusto como si fuera más en casa. Muchísimas gracias. Gracias Martín. Venga, muy bien.